hola chicos hoy les traigo estas dos piñatas among us que ven aquí están hechas a base de cartón son miniatura pero las puedes hacer del tamaño que quieras comencemos vamos a empezar haciendo un círculo en un pedazo de cartón lo vamos a recortar y vamos a cortar una tira ancha en otro pedazo de cartón y lo vamos a doblar de esta forma para que sea más maleable la vamos a colocar alrededor del círculo y la vamos a pegar con tape o también la podemos pegar con silicón como el pedazo que corte me quedó muy corto voy a agregarle otro pedazo más cuando ya tengas listo ahora vamos a cortar otros pedazos del mismo tamaño y vamos a hacerlo de esta forma que van a hacer las patitas de nuestro muñeco también la vamos a pegar con tape y luego la vamos a reforzar con papel periódico y con un engrudo para que quede más firme ya tengo la primera parte hecha ahora vamos a darle forma a la parte de arriba de nuestra piñata vamos a cortar unas tiras largas la primera va a ser un poco ancha y se la vamos a colocar así para que quede redonda de la parte de arriba vamos a cortar otra del mismo tamaño y se la vamos a colocar de esta forma y le vamos a seguir dando forma hay que ponerle mucha cinta de reserva de silicón para que no se mueva vamos a agregarle otras tiras más pequeñas para tratar de cubrir los hoyos lo que voy a hacer ahora es que voy a pasarle el asito plástico haciéndole unos agujeros así y como tengo esos hoyos ahí puedo utilizar mi mano y mi tela por ahí para poder sacarla la idea es grabarlo como que lo estuvieramos costurando y sacar hacia arriba las dos puntas finales por dos hoyos que le vamos a hacer a los lados hacemos lo mismo con la parte de atrás como mi piñata es muy pequeña pues no necesito hacerle tantos agujeros para llegar hasta arriba pero si fueron más grandes tendría que hacerle más agujeros y pasar el asito plástico más veces ahora vamos a colocar periódico para cubrir todos los hoyos y para que nuestra piñata quede reforzada y no se rompa tan fácilmente también le vamos a cubrir en la parte donde le pusimos tail y donde añadimos el demás cartón y en la parte de abajo para tapar los hoyos de sus patitas para la parte trasera vamos a hacer un cuadrado y se lo vamos a pegar de esta forma y lo vamos a pegar con tail y luego cuando lo tengamos listo se lo vamos a pegar en la parte de en medio de la parte trasera hay que ponerle mucho tail y hay que reforzar con silicón y también con papel periódico para la parte de enfrente corté una tira larga y le di esta forma semi redonda y la pegué enfrente y la estoy reforzando con papel periódico para que no se mueva ahora vamos a hacer los flecos con papel chino cortamos una tira larga y le vamos a hacer pequeños cortecitos a la mitad vamos a empezar a pegar con engludo con pegamento empezando por la parte de abajo y llegando hasta la parte de arriba de esta forma lograremos que sea más fácil de pegar hay que cubrir todo el muñequito ya que todo es de color rojo si eres nuevo en mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video bueno ya terminé de cubrir todo de color rojo y ahora vamos a hacer el lente como ven no lo corré pero ahorita lo vamos a hacer con color negro y lo vamos a hacer de esta forma solo alrededor encima le vamos a agregar un pedazo de papel color gris y con un brillo más fuerte vamos a resaltar las orillas y se lo vamos a pegar encima del color negro ahora encima vamos a agregar un óvalo blanco para resaltar el brillo del lente y en la parte de atrás también voy a colocar el color negro solo en las orillas para resaltarlo y así quedó la piñata ya terminada ahora voy a comenzar a hacer la segunda piñata aquí yo tengo la primera parte hecha que la hice de la misma forma que la primera solo que le puse un circulo frente y voy a colocar este tubito regalo en la parte de enmedio y pongo en la forma de un ocho y le voy a pegar estas bolitas para darle forma al huecito que sale de su cuerpo y aquí ya le coloque la pica solo en la parte de arriba le voy a hacer agujero en la parte de atrás de esta forma para poder meter la mano y meter los dulces y si fuera más grande tendría que traslaparla más como hice la primera ahora la voy a forrar con color verde hago lo mismo empiezo de abajo hacia arriba y la voy a cubrir todo solo que voy a dejar el huesito porque lo voy a forrar de color blanco por favor regálame un me gusta si te gusta este video y activa la campanita para recibir notificaciones con el color negro vamos a hacer una tirita delgada y se la vamos a colocar encima de esta forma y así quedaron las dos piñatas de los muñequitos que están a la moda de videojuegos así le hice el agujero por atrás para echar los dulces y a la de color rojo no le pude hacer el agujero pero se lo haré después y dime que te pareció este video déjame un comentario